como saben todos los que vayan a ver este live estamos en este momento transmitiendo en tiktok invitando a toda la comunidad de tiktok que vayan y se suscriban a nuestro canal de underground tuning en youtube estamos en este momento en vivo vamos a ir saludando a todas las personas que se van a ir incorporando marce marce chávez cómo está bienvenido marc chávez bienvenido a live vamos a comentar a saludarnos cómo está la banda vamos a ver qué más se está uniendo este nombre está bastante largo pristine auto finishing algo así bienvenidos bienvenidos señores si necesitamos en este momento la ayuda de toda la gente que pueda y se quiere ir a suscribir a nuestro canal de youtube si lo pueden hacer se les agradecería bastante underground tuning vaya y búsquelo suscríbase acá en mi perfil de tiktok ahí está el enlace donde está la foto del instagram ahí cliquele y ahí aparece el canal de youtube lo manda directamente ahí va se suscribe ya sólo nos faltan 60 necesitamos 60 personas que se suscriban para poder nosotros llegar a los mil que nos pide para poder monetizar el canal se les agradece de antemano a todas las personas que se están haciendo ya ya se suscribieron al canal vamos en este momento rumbo al trabajo y gracias a dios todo bien cindy cómo estás cindy jorge bienvenidos bienvenidos no sé si alcancen a escuchar porque hay personas que no más están pasando en el aire pero no entran a poder verlo en sí pero vamos a ver ya tenía bastante rato que no hacíamos un like rumbo al trabajo pero ahora lo estamos haciendo como están jorge bienvenido car café creo que se llama no alcanzó a leer bien los 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 nombres también pequeñitos y como tengo el teléfono volteado porque este vídeo lo vamos a subir al canal de youtube entonces también quiero agradecerle a todas las personas que ya fueron y si se suscribieron al canal de youtube se les agradece bastante amigos ya sólo nos faltan 60 personas más que vayan se suscriban para nosotros puede llegar a los mil seguidores que nos pide el canal de youtube para poderlo monetizar ya cumplimos con los demás requisitos tener vídeos tener este horas de personas de reproducción de vídeo ya tenemos más de 4800 horas de que se han reproducido los vídeos hay muchos vídeos muy buenos que les pueden ayudar como por ejemplo el vídeo donde estamos reparando un cofre de un carro el de los rines la restauración de los rines esos vídeos le pueden servir a muchas personas compramos unos rines en 60 dólares con unas llantas falken y lo reparamos y lo vendimos en 480 si no me equivoco entonces eso le pueden servir a alguien ese tipo de vídeos en serio les digo les puede ayudar así que ya saben tenemos ese canal en youtube para que vaya y se suscriba vamos a ver qué vamos a ver quién más está llegando vamos a ver quién más está llegando h hg esos de usuarios son bastantes no sé por qué aparece en ese tipo señores vayan y también confirmen su cuenta para que le puedan poner un número de un nombre algo que se pueda leer más fácil que es el ese que dice el usuario y un montón de números está bien difícil para poderlo decir oh ya casi también llegamos acá en tiktok a 100 mil seguidores ya casi lo estamos llegando a la meta de los 100 mil cuando cuando pagaste es por la ¿cuánto pagaste por la moldeada de tu subaru por la que amigo explíqueme un poquito mejor eso una pregunta dice pero como 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 es la pregunta cuánto pagaste por la moldeada de tu subaru que es moldeada amigo a ver explíquese más un poquito por favor con gusto ya que es moldeada primo moldeada es un molde para mí hacer un molde que es eso para usted que es moldeada no 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 le entiendo bien la pregunta a la modificada modificar el motor modificar el carro mi carro no trae no trae body kit el subaru no trae body kit lo que tiene es uno size care tiene lo que es un front lips aparte de eso tiene un splitter tiene un difusor trasero y tiene lo que es un alerón externo que va incrustado al chasis del carro eso es lo que tiene el carro amigo no no tiene white body todavía el subaru de ese año el wrx y el sti 2013 viene con ese body que es un poco más ancho los fenders son más más anchos que los sti o los wrx de ese año regulares entonces a los nuevos ya más parecen lo que es un toyota corolla por el tipo de body que le hicieron hicieron bastante straight en cambio el del año que yo tengo el 2013 viene ya con lo que es un poco más ancho lo que son los fenders en la parte de atrás también donde está lo que es el core panel también ese es más ancho entonces es algo que se ve bastante cool en ese tipo de carros pero como les digo está ya viene incorporado no tiene el subaru no tiene white body lo único que tiene es un front lips un splitter en frente que es de fibra de carbono lo que son los size care eso lo tiene los size care lo que tiene un rear diffuser un difusor trasero y lo que es el alerón atrás eso es lo único que le hemos puesto para que el carro se vea más más grande pero body kit no tiene amigo no sé si quedó aclarada la pregunta a ver dígamelo ahí si quedó bien contestado si me entendió un poquito no yo quisiera ponerle un body kit al subaru hay muchos muy muy bonitos en serio me gustan bastante como se miran los subaru con white body pero el que le queda a mi carro cuesta como 2 mil 800 dólares si gracias que bueno amigo si este el que le queda a mi carro cuesta como 2 mil 800 dólares el body kit que incluye todo desde oh también sabe que tiene el carro en frente tiene unas fender flares así se llaman fender flares no sé si lo pronuncié bien en inglés las fender flares eso también lo tiene que son de fibra de carbono ese carro me encanta porque desde que lo agarré este lo he ido modificando desde cero y todas las cosas que le he puesto han tratado he tratado de la forma de que se vean bien acomodárselas no son unas fender flares originales para para subaru porque no lo hay de fibra de carbono sino que yo se las adapté prácticamente a ese a ese carro para que se viera bien y le quedara bien y gracias a dios que mucha gente me dice que si se ve bastante bien el como va el proyecto del carro todavía no lo terminamos es más y hasta ahorita al momento hasta el día de hoy tenemos el problema de subaru que está en la casa porque tiene la transmisión rota se le rompió tercera entonces tenemos que ver cómo repararlo no creo que ahorita económicamente no estoy bien para poder decir oh sabes que vamos a irnos a hacerle un upgrade vamos a tener que ir a reparar esa caja de velocidades porque no estoy todavía económicamente bien para poderle decir oh no saben que es le vamos a irnos al siguiente nivel que es ya montar lo que es una una caja de velocidades ya de performance así es amigos si alguna otra pregunta que tenga puede hacerlo y con gusto vamos a tratar de contestarlo alguna pregunta que tenga referente al Subaru referente al Zion tenemos también lo que es la camioneta la tundra 2020 que a esa no le hemos hecho nada está completamente así como la agarramos del dealer la única modificación que tenía cuando ya cuando la agarramos del dealer era que tenía lo que era una suspensión ya levantada un lift que le llaman de 4 pulgadas 4.5 pulgadas creo que es el lips la altura que le levantaron esa es la única modificación que tiene la la troca tundra y bueno ciertas cosillas más que traía verá pero lo más significativo es eso y los rines fuel que traen verá con sus llantas todo el tire alguna otra pregunta que tengan señores referente a los coches cómo vamos y todas esas cosas algo que nos quieran preguntar ya casi llegamos a nuestro destino gracias por seguirnos también se les agradece a todas las personas ya casi somos este 100 mil personas acá se los agradecemos se los agradecemos infinitamente a todos los que nos acompañan día a día los que están pendientes de los vídeos que subimos a todas las personas que le echan ganas así como nosotros por arreglar sus carros con poquito dinero yo sé que cuesta bastante les recuerdo que todo el dinero que uno lo invierte un carro casi nunca se le recupera al 100 al 100% si hay mucha inversión mucho trabajo mucho esfuerzo en los carros en el momento de que se tiene que uno deshacer de los coches no eso no se toma en cuenta verdad no se valora o el comprador no está dispuesto a pagar lo que uno ha invertido pero igual se le ponen todas las ganas yo a mis carros igual yo desde que agarro un carro yo trato la forma de que el coche se vea bien aunque sea para usarlo diario verdad pero que el coche se vea bastante bien esos son uno de los puntos que a mi me gusta al momento de tener un carro es que la apariencia del carro tiene que verse bien tiene que oírse bien eso es otra cosa ayer me estaban preguntando que qué sistema de escape tenía el subaru en el subaru tenemos un sistema de escape partiendo de los header que son los subi speed los headers 4 a 1 ustedes saben que los motores boxer son tienen un sonido bien especial porque como son los pistones hacia los lados para mantener lo que es el centro de gravedad del coche entonces tiene el sistema de headers los del lado izquierdo creo que son más largos que los del lado derecho y eso van 4 a 1 y ahí subimos con un pipe un up pipe de lo que es sub speed también de ahí vamos con lo que es un tom pipe nvidia a eso le agregamos lo que es un sistema de pipa el piping la tubería de 4 pulgadas en medio donde se une lo que son las dos salidas de escape para atrás porque tiene dobles salidas de escape donde están las puntitas son cuatro puntitas en total ahí colocamos un resonador magna flow para que el coche también se oyera bien 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 sabroso al momento de que de que se le pisa le suben las revoluciones arriba de tres mil revoluciones hasta ocho mil revoluciones se oye bien sabroso igual salen sus explosiones bien machines entonces señores este ese era el sistema de escape que tenemos no es uno a mí no me gusta en sí les digo no me gusta el sistema el sonido del sistema de escape que es como el original que venden así como el envidia todo el sistema escape no me gusta como suena al final siento que se oye bastante las láminas y luego al final cuando suena en mi punto de vista hay muchas personas que le gustan hay todo eso pero en la que acabado está el estilo y todas esas cosas pero yo siento de que para los gustos hicieron los sabores pero a mí en realidad no me gusta así me gusta así el sonido como lo tengo ahorita a bastante gente también le gusta al momento de escuchar el carro al momento de sentir cuando uno le acelera y se escucha bastante fuerte eso me gusta bastante ya el carro ya no trae catalizadores ya otra cosa que también tenía que a ver voy a bajar esto por acá por ahí mero vamos a ver para que no nos den la cara al sol porque ya nos apareció el solecito y ya casi estamos a punto de llegar a nuestro destino así es amigos vamos a ver alguna otra pregunta que tengan las personas que nos están viendo puede en ese momento hacer su pregunta y nosotros con gusto vamos a tratar de responderle el sistema de escape que mantenemos en el zion tc este sistema de escape es un megan racing ese si es completo original megan racing así se llama el sistema de escape el sistema de escape desde el mofle su resonador todo el piping ese es de tres pulgadas de tres pulgadas así que ese lo compramos creo que por unos doscientos dólares creo que lo compramos estaba nuevecito usted puede checar ahí está el video del canal de youtube vaya chequenlo suscríbase este ese video está ahí lo pueden encontrar es un sistema de escape megan racing el zion no tiene headers están los originales no tiene headers ninguna modificación en el motor más que la salida de escape es lo único que tiene luego tiene su hood de fibra de carbono aparte de eso también le pusimos su alerón de fibra de carbono ese lo compramos en NER así se llama la página de de ebay creo que es el algo así en la página donde lo compramos fibra de carbono está bonito se ve bonito el carro entonces alguna otra pregunta que tengan amigos que quieran saber al subaru le compramos un motor que es con capacidad para mil doscientos caballos es un IG state 4 para mil doscientos caballos entonces ahorita estamos cargando bus en el carro de 28 PSI 30 PSI es lo que estamos puede poner un escape al mio y cuanto cobras y más stickers a ver vamos a ver vamos a checar quién eres primo quiero ponerle un escape al mio voy a co... voy y un... colita y una colita y más stickers oh ok ok es que mira ahorita casi no lo puedo leer como voy manejando y se mueve un poco el teléfono y las letritas salen bien pequeñitas con los stickers te podemos ayudar el tipo de escape no se si tu quieras gastar un buen de dinero puedes comprarte uno original para la marca de tu carro en el cual como puedes checar en mi video que esta en el canal de youtube cuando colocamos el escape el Mega Racing en el Sion como es original para ese carro no hicimos ninguna modificación mas que quitar unos tornillos dos tornillos, cuatro tornillos en total cuatro tornillos en total fue todo lo que quitamos y quedo osea esos ya vienen originales para tu carro esos si son un poco mas carros verdad o mandarlo con un moflero a que te hagan tu mofle, tu resonador y todo yo no soy de las personas de que atrás le voy a poner una cola o un mofle en si sino que prefiero que este straight pipe así le llaman al sistema que se usa straight pipe un resonador en medio es todo lo que ocupas no echar el catalizador lógico que tu carro ya no va a pasar la inspección tienes que ver como sacarlo verdad con algún conocido o algo que te ayude para poder pasar la inspección en mi caso ninguno de mis carros pasa la inspección mas que la Tundra verdad, porque los otros carros igual el Sion tiene un Windoting que no pasa la inspección el sistema de escape si lo pasa lo unico que por el Windoting ya no lo pasa pero como te digo amigo yo te puedo ayudar con los stickers ahí aparece mi instagram si tienes chanza ve chécalo y mandame un mensaje en tu instagram dime que tipo de stickers quieres y yo con gusto te ayudo a hacerlos verdad te ayudo a hacerlos no importa el color o el diseño que quieras nosotros podemos trabajar en eso así es amigo oh es Maco si Maco el Honda Maco ese carro esta hermoso así como lo llevas ahorita Maco lo llevas bastante bien felicidades amigo si quieres cambiarle el mofle yo te recomendaría que lo llevemos donde un donde un moflero para poder donde un moflero para poderle tienes que tener en cuenta eso verdad que queda un poco mas un poco mas ruidoso amigo no mas verdad entonces amigos vamos a parar ya el live este maybe haga otro mas noche cuando ya salga del trabajo y si no pues hasta mañana verdad así que amor y paz a todos nos vemos y que Dios los bendiga